... ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos en el Camp Nou. Se va a disputar el gran clásico del fútbol español. El 14ª jornada de la Liga Santander va a jugar el Barcelona y el Real Madrid. Partido trascendente, sobre todo para el cuadro azulgrana, que ahora mismo se encuentra a 6 puntos del equipo de Zinedine Zidane. Y por lo tanto necesita recortar la distancia. Una vez hemos llegado ya al primer tercio de temporada, todo lo que no sea ganar para el Barcelona sería quedarse muy lejos del cuadro de Zinedine Zidane. Importante y trascendente el partido para el Barcelona, no tanto para el equipo blanco, aunque este es el gran duelo del fútbol español, del fútbol europeo, del fútbol mundial. Un partido de prestigio. El blanco que busca ese costado derecho, ahí está intentando el quiebro isco, pierde la pelota el Real Madrid, recupera Neymar, viene a rectificar Luka Modric. Un poquito segundos del arranque de partido y hemos visto ese primer envío largo del Madrid, esa primera pérdida de balón y esa primera recuperación también del conjunto de Zizou. Ahora intentando cerrar el Barça con presión. El costado izquierdo se lleva la pelota Rakitic, sigue Rakitic, intentaba la bicicleta. Los dos equipos perdiendo el balón con mucha rapidez en este primer minuto de partido. Juega Messi, Messi para Rakitic, balón para Busquets, falta el árbitro dice que no pasa nada. Ha empezado un poquito atascado en este arranque de partido. Ahí está Cristiano Ronaldo viniendo a buscarla abajo, se lleva la pelota de Suárez, que había tirado a portería. Han quedado tendidos en el suelo dos jugadores del Real Madrid, tan importante y tan trascendente siempre, aunque solo estemos en la primera vuelta del campeonato. Cristiano Ronaldo, la primera carrera de Cristiano, buena diagonal buscando esa llegada por la banda izquierda. La está reclamando, de hecho, está reclamando el jugador del Madrid, imposible penalti. Marcelo para Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo intentando sacarse del fútbol Rakitic. La llegada peligrosa del Madrid, balón para Neymar, abre Neymar buscando a Jordi Alba, va a colgar Alba, busca a Messi, Messi de cabeza para Neymar, viene a proteger Carvajal, quería robar Neymar Junior. Y al final parece que se ha hecho daño el futbolista brasileño. A Luis Suárez recibe a André Gómez, Leo Messi, se apoya en Suárez, ahí está Leo para Neymar. Neymar dentro del área, resbala, pero tiene tiempo de centrar el remate. Primera gran oportunidad, pide mano Sergi Roberto. Bueno, pues ya tenemos la segunda jugada polémica del partido. Y primera gran oportunidad, de hecho, para el Barcelona, hay doce y medio de este primer periodo. Se mantiene el empate a cero con esas dos jugadas polémicas en las dos áreas. Benzema oxigenando hacia el costado, regalando la pelota para Neymar, arranca Neymar, se lleva la falta de Isco y habrá cartulina amarilla. Primera cartulina amarilla del partido. Primero, mano de Sergio Ramos, uno para cada equipo, no va a llegar Cristiano. Si al final consiguió rematar de cabeza, aunque muy blandito, pero sí lo logró. Enseguida Kovacic viene a hacer la ayuda para el dos contra uno. Messi, Messi, se quiere meter por dentro, le mete el pie Luka Modric, le hace falta. Que si es en la frontal del área y el que está cerquita de la pelota es Messi, evidentemente hay peligro para el equipo que defiende. Aunque también le podría pegar desde ahí Neymar, se lo hace el brasileño con la derecha, se lo hace Leo con la zurda. Ahí va Messi, el tiro directamente a las manos de Keylor Navas, que ha podido atrapar la pelota. Ahí está el francés, le va a doblar Marcelo, que va a lograr centrar, mete la mano Ter Stegen. Bueno, pues el peligro está llegando claramente por el costado de Marcelo. Saca la pelota con pierna derecha, vino Mascherano, se queja ahí de un golpe Cristiano y de hecho, y de falta el brasileño. Bueno, se enfada el público del Camp Nou, ahora recuperó y ahora habrá cartulina amarilla para Neymar Junior, que venía calentito de la jugada anterior. Y el árbitro considera, vamos a verlo. Modric entregando la pelota para Isco, Isco para Carvajal. Va a colgar el Madrid, lo hace para Cristiano Ronaldo, resbala de entre dos. Se lleva la pelota a Marcelo, el tiro de Marcelo que se va afuera. Se han hecho daño, creo que los dos jugadores del Madrid, no sé si entre ellos, y vamos a ver qué es lo que pasa. Se interesó Clos Gómez por el estado de los dos futbolistas. Vamos a ver la jugada. Ahí está recibiendo a Neymar, de espalda a la portería y muy lejos de ella. Toca para Messi, Messi que llevaba muchos minutos desaparecido. Desaparecido, perdió la pelota pero la volvió a recuperar. Sigue Leo, retrasa para Rakitic, apertura a la derecha para Sergi Roberto. Está haciendo muy bien la presión el Madrid, no dejando prácticamente que tenga ni medio metro Messi para poder arrancar. Enseguida se le echan encima a André Gómez. Ahí está el portugués buscando a Neymar, se va al suelo. Ahí falta. Sobre Neymar Junior. Le pide disculpas. La primera carrera realmente que ha podido hacer el portugués, el tiro de Cristiano. Cierra muy bien ese primer palo de Ter Stegen y será finalmente saque de esquina. La primera contra rápida de Cristiano Ronaldo que remató con la zurda. Y que en el minuto 36 ha rechazado, se mete por dentro está Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. El remate al final de Cristiano Ronaldo cuando parecía que podía rechazar la pelota, la defensa azulgrana. Corta Ekovasi una sola vez, ahora sí lo hace. Alba centrando, ganando un córner. Pide mano Jordi Alba, es la segunda mano que reclaman los jugadores del Barcelona en el área del Madrid. Vamos a ver. Y bueno, pues en esta repetición parece que toca en el pecho. Está solo Marcelo, Benzema el centro. Y la pelota rechazada a córner por parte de Gerard Piqué, en la que probablemente ha sido la ocasión más clara de este primer periodo, porque Piqué podría haberse marcado en propia portería. Aquí vemos de nuevo la jugada. Oh, Piqué mete el pie. No lo hace porque estamos con segundos ya extras. Pues sí, lo hace ahora. No añade nada el colegiado. No hay tiempo para más. Se acabó la primera parte en el Camp Nou, de momento sin goles. Este clásico del fútbol español de la décimo cuarta jornada. A la derecha de sus imágenes. A la izquierda el Real Madrid. No hay cambios. Sigue Messi aguantando la pelota. Se revuelve. Cuelga el balón para Suárez. Suárez, el centro de Suárez. El córner. Forzado ese. Saga de esquina de Barcelona. En esta primera ocasión. Y en el segundo periodo. Estambre Gómez encuentra un pasillo por dentro. Se apoya en Luis Suárez. Salió de zona y robó Varane, pero reclamó falta el público del Camp Nou. Varane se quitó de encima a varios jugadores del Barcelona. Marcelo abriendo hacia la izquierda y buscando a Carvajal. El control de Carvajal se va al suelo. El brasileño Isco cuelga la pelota. Muy rápido el Madrid. El control de Cristiano. Que acaba enviando la pelota directamente a la grada. Para Jordi Alba. Ahí está Neymar. Remete la roja. El otro dice que es. Falta. En este minuto siete. Vamos a ver si lo intenta Neymar con disparo directo. Parece que sí. Ahí está Neymar. Gol, 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 gol. Gol del Barcelona que marca el primero del partido. La puso Neymar en el área pequeña para que rematara Luis Suárez y anotara el 1 a 0. La alegría del futbolista uruguayo dirigiéndose a la grada. Y ahí estamos viendo cómo queda absolutamente solo Luis Suárez que consigue rematar y poner este primer gol. Recupera Rakitic. La pone para Neymar. Neymar. El corte hacia adentro de Neymar. La pelota rebotada. Viene Leo Messi. Muchos errores de los dos equipos. Ahí está Rakitic. Abre a la derecha para Suárez. Recibe el uruguayo. Va a doblar Jordi Alba. Ahí está recibiendo la pelota finalmente Sergi Roberto. El balón por dentro. Balón dividido que acaba atrapando. No. Salió esa pelota será saque de portería. Parecía que le iba a atrapar que el horno más, pero no lo logró. La reaparición de Andrés Iniesta. Tiene perder el brasileño que se vuelve a llevar la pelota. Sale al corte Varane y acaba enviando el cuero directamente a la grada. Espectacular, ¿eh? Cómo se llevó la pelota. Ahí va Messi. Messi para Iniesta. La magia del Barcelona cuando tocan la pelota estos dos jugadores. Ahí está Neymar. Neymar Junior dentro del área. Así que Neymar. Neymar. Fuera. Increíble. La que ha tenido Neymar, que lo hizo todo bien. Todo lo hizo bien. Excepto la ejecución. Cuando más cerca tenía la portería, más se alejó del gol Neymar. Vean. Increíble poder haber hecho eso dentro del área ante Carvajal. Hacerle un quiebro y tener el hueco. Y probablemente es una de las pifias, entre comillas, más importantes de Neymar de los últimos tiempos. Estaba solo. Ahí está jugando Jordi Alba para Busquets. Busquets por dentro para André Gómez. André Gómez entregando la pelota para Iniesta. El de Fuentealbilla. Fuera. La pelota a córner. De hecho, ha tocado el balón en Carvajal. Empieza a encontrar huecos el Barcelona. En esa línea de tres cuartos. Ahí estamos viendo la acción. Balón por dentro para Neymar. Sigue Neymar. Se adelanta demasiado la pelota. Leo se la devuelve. Ahí está Neymar. Qué bien estuvo. Qué bien estuvo abajo. La defensa del Madrid para evitar el tiro de Neymar después de una bonita combinación del Barcelona. Alba para Neymar. Neymar para Iniesta. Está Iniesta para Neymar. Se la devuelve Neymar a Iniesta. El de Fuentealbilla retrasando para Alba. Alba rectifica. Busca a Neymar. Se va al suelo de Neymar. Y se va a llevar la cartulina María Carvajal que le hace el gesto al árbitro de que ha habido piscina del brasileño. Bueno, pues vamos a ver si la hubo o no. Balón recuperado por parte de Iniesta. Buscaba la diagonal como pone la pausa Iniesta. Ahora busca a Leo Messi. Ahí está. ¡Leo! ¡Fuera! Bueno. Vio el gol tan claro, Leo. Vio el gol tan claro, Leo, que ahí estamos viendo. Eligió el otro palo. El público coreando el nombre de Leo Messi. Que ha tenido de nuevo la del 2 a 0. Y es evidente que el Barça con Iniesta. Ahora Carvajal. Va a colgar Carvajal. El cuero rematado. Por encima del larguero será saque de portería. Bueno, pues prácticamente lo único que ha hecho en este segundo periodo el Madrid a nivel ofensivo. Este remate de cabeza. Bloqueado el centro hacia el segundo palo. Y la pelota que se va afuera. Es córner. A ver, estaba Cristiano Ronaldo preparado para rematar en ese segundo palo. Problemas en el muslo. Y el gol. Gol, 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 gol. Ha marcado el Madrid el gol del empate en el último suspiro del partido. A balón parado consigue igualar el conjunto blanco en este último suspiro del partido. Ha conseguido el 1-1 del Real Madrid que no había llegado prácticamente en la segunda parte. Ya ha marcado el 1-1. Juega la pelota Eteni Suárez. Sale Keylor Navas. Es el remate de cabeza. La pelota. La saca. La defensa. El remate que no llega. El balón atascado dentro de la portería. Increíble. La jugada que ha protagonizado en ataque el Barcelona. Ahí está Mariano. La saca finalmente como puede Sergi Roberto. El Barça que quiere lanzar el contraataque. Y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Se acabó el partido. Se acabó el clásico del fútbol español. Con tablas y con el Madrid empatando en el último minuto. En el Camp Nou.